Déjalo, tú pon acá. Señores, pregueme. ¡Grabbe, grabbe! ¡Pausa! ¡No! ¡Voy no voy! ¡Dale! El maestro dijo que repitieramos la canción de... No, 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 no. ¿La escuchamos? Sí. No, 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 no. ¿Qué? ¿Quieres decir algo? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Imagine all the people Living for today Okay, ¿por qué no están como los dije? Yo sí. Emanuel. ¿Dónde? ¿Por qué en cuanto me salí te fuiste a acostar? Nomás me senté, pero rápido me levanté porque me venía a rellenar. Sí, por supuesto. Ronald, tú estabas a cargo, no debiste haberlo dejado ahí. Okay, cuando alguien está a cargo, está a cargo. Entendido, no sabía. Punto. Sí. Muy mal. Muy, muy, muy mal. Okay, como estaban, por favor, ¿a quién les dejé al frente? Yo me meto un poco de violado. Okay, un pasito para atrás, por favor. ¿Recuerdan que ya habíamos visto la parte de la canción de Black Eyed Peas? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan de lo que hicimos? Sí. Okay, ¿tienen la letra? ¿La necesita alguien? La necesitamos. Tomen una y pásenla, por favor. Tú ya tienes. Espérame. Déjame agarrar una para acá y pasa todas para allá. Todas para allá. Gustavo, tengo un sentimiento. ¿Dónde van? Okay, ¿recuerdan? Sí, sí. No estuviste. Es mujeres y yo. Okay, lado izquierdo mujeres, lado derecho hombres. Una. Ah, pero ustedes no. Ustedes no. Perdón, perdón. Mejor tú acá. Acá. Este lado. Mujeres de este lado, por favor. ¿Ustedes también ahí? Sí, pero con la voz de la mujer. ¿Cómo toquemos? ¿Cómo toquemos? Okay, está bien. Está bueno. Hombre derecha, digo. Ah, pero derecha. Sí. Aquí. Mujeres. Mujeres. Ya, ya lo ensayamos. ¿Estamos? ¿Estamos? No te acuerdo. ¿Ha faltado una parte de la boca? La parte de atrás. No te preocupa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gustavo, es tu momento. Tien de gole, tío. ¿Es tu momento? El que todos querían. Tengo sentimiento. ¿Sobraron? ¿Quién no ocupó más hogar? Silencio. Un paso atrás. Chau, chau, chau.